Era 1975 y la famosa banda Queen se iba a presentar en el programa Today de Times Television, pero eso no pasó por problemas de agenda. La izquierda mandó en su lugar a la banda punk Sex Pistols. La entrevista fue un desastre porque los miembros de la banda insultaron de pie a cabeza y de arriba a abajo al presentador Bill Grandy cuando éste intentó insinuársele a Suzy Sox, cantante y acompañante de los Pistols. Este evento no solamente puso a los Pistols en el mapa, sino también a todo el punk. El famoso cantante punk Simbisius y la reina de Rock Freddy Mercury se conocieron en un estudio de grabación en 1976. En pleno onja del punk, género por el cual se sentían intimidados, un género de protesta y de fuerza cuyo rey iba a ser Sid Villius. Hacía poco que él se había integrado a los Pistols. Freddy se acercó a ellos para saludarlos amablemente y Brian May les mostró la canción Sheerhead Attack, que sería la que estaban grabando. Querían que Sid la cantara. Pero lo único que hizo el cantante fue burlarse de los movimientos discriminados de Freddy, lo que provocó una pelea monumental entre ambas bandas. ¿Y qué tiene que ver esto con el archivo de hoy? Bastante. Este es el año 1983. La BBC hacía ensayos como protocolo para la muerte de la reina Isabel II. En la Argentina, el clan Pukio sembraba el terror mientras que el terror de la dictadura se apagaba. Se estrenó la última película de la trilogía original de Star Wars, así como el Mario Bros y la famosa consola de Nintendo Famicom, también conocida como el Family. Mientras tanto, en Inglaterra, Freddy Mercury, cantante del grupo Queen, ya era reconocido como una megaestrella, querido por todos, idolatrado por todos. Autor de incontables hits durante esas épocas mágicas musicales que llamamos los 70 y los 80, como el conocidísimo Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing called Love o Radio Gaga. Freddy venía de una colaboración con el increíble David Bowie, el famoso sencillo Under Pressure lanzado en octubre de 1981. Una canción surgía a partir de una sesión intensa de brainstorm entre los cinco británicos que originalmente se iba a llamar People in the States. Es cierto que Freddy y Bowie habían tenido algunos problemas y la voz de Queen estaba dispuesto a arreglarlos. La canción fue un éxito y la banda estaba de humor para más colaboraciones. Pero antes de saber qué pasó con esta historia te voy a pedir que te suscribas. Vos ganas miles de ganancias para ver en el inmenso catálogo y otro canal de misterios y yo apoyo para seguir haciendo lo que hago. Y ahora sí, vamos con el archivo. Michael Jackson era un artista consagrado que ya había lanzado el hit más grande de todos los tiempos, Thriller, un año atrás, y que había tenido una carrera tortuosa en lo personal y exitosísima desde lo público en los años sesentas. Michael empezó su carrera con solamente cinco años en el grupito de los Jackson 5, donde su única preocupación debió haber sido si Wendy podía volver desde nunca jamás. Freddy, por su parte, nació en 1946 como Farrox Pulsara en Sanzibar, de padres originarios de la India. Fue el colegio que obtuvo su sobrenombre Freddy. Mercury, la otra parte de su pseudónimo, viene de la canción My Fairy King, por un verso que decía, Madre Mercury, Mira lo que me han hecho, porque él aseguraba que esa canción se la cantaba a su madre. Freddy solía irse a ir a ver conciertos de la y del pop, al igual que el Jiji también iba a ver los conciertos de los británicos. La cuestión es que Freddy y Michael se juntaron a grabar en la mansión del Jiji en California unas tres canciones. Ahora pensa, ¿Qué canción que te acuerdes grabaron juntos la reina del rock y el rey del pop? Exacto. La canción State of Shock, publicada en 1984, fue escrita por Freddy y Michael, aunque todas las versiones cantadas entre ellos son extra oficiales. La versión oficial fue cantada por Michael con otro gigante, Mick Jagger, en lo que tiene que ser la colaboración más infravalorada de la historia. La voz de Beat It también colaboró con Queen en el tema There must be more to life than this, debe haber más que vivir que esto, que fue publicado en el 2014 a modo de anécdota en un disco recopilatorio de Queen. Pero volvamos a la historia. Freddy no fue con Queen a la mansión de Michael, sino que fue con Phoebe y Freeston, su representante. Punto. Es que el escritor le hits como Somebody to Love se iba sintiendo cada vez más incómodo por las excentricidades del norteamericano en su mansión, predecesora del famoso Rancho Neverland, hogar en el cual Michael fue acusado de múltiples escándalos, los cuales iban a acabar con la carrera del fantástico ídolo. Freddy se sorprendió del todo cuando llegaba en el cuarto de Michael, que era un colchón en el piso. Me siento mejor cerca de la tierra, se excusó el lío pop, a lo que el de bigotes le retrucó. Pero estamos en la planta alta. Aunque hasta ahora, todo lo que te conté son ahora risas y anécdotas, conforme más avanzaban los años 80, más enturrida terminaba la relación. A Jackson, obsesionado por ser un niño eterno, le perturbaban los vicios adultos de Freddy como la cocaína. ¿Te acordás que hablamos de The The Must Be More Than This, no? Bueno, la grababan en 1984 y esta vez Michael trajo a su mascota, o mejor dicho, a sus mascotas al estudio de grabación. Bueno, su mascota era el mono Bubbles y él lo adoraba. Pero el mono, bueno, se portaba como un mono. Y eso volaba la poca paciencia que le quedaba al astro británico. Esto pasó especialmente cuando el Gigi hizo que el mono se sentara entre los dos y Michael le preguntaba después de cada grabación si deberían repetirlo otra vez. No a Freddy, sino al mono. Después de sentirse ignorado por Lías, Freddy le pidió a Freestone que lo sacara de ese zoológico, que inventara cualquier excusa y que los dos se fueran al carajo dejando el single sin armar y sin publicar hasta el año 2014. Si Freddy decide que era un zoológico, es porque también estaba Louie, la llama andina de Ray del Pop. Sí, Michael Jackson tenía una llama andina. Y esto puso muy incómodo a Frey. La explicación oficial fue que ambos estaban muy ocupados y para grabar State of Shock, Michael llamó a Mick Jagger y en el famoso concierto Live Aid, el lugar fue culpado por Tina Turner, pavada de nombres. Y este ha sido el archivo de hoy. Para conocer más historias increíbles como esta, lo mejor es suscribirse a este canal. Muchas gracias por haberte pasado y nos vemos en el próximo archivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!